Prepárate para acompañar a Aang a descubrir sus poderes. A vivir grandes aventuras junto a sus amigos. Y a enfrentar los obstáculos para derrotar al señor del juego. La nación del fuego es desviadada. Avatar, la leyenda de Aang. A partir del lunes 12 de octubre, 11 de la mañana. Por el 5. Estos amigos son inseparados.